El Centro Poblado de Quiteli El Centro Poblado de Quiteli Comunidad Managua Institución Educativa Número 5847 de Sangobatea Institución Educativa Primaria Número 501236 Alto Yanashiri Rosa El Pampa Y Trocha Carrozable Alto Sangobatea Comunidad Nativa La Estrella Nuestra visión a cuatro años es Continuar hermanos con este asfaltado Este asfaltado definitivo de doble vía Desde el Charati hasta Quiteli Ya les había comentado Quiteli hermanos tiene que ser Un centro Un centro de industrialización Un centro de Emparcimiento, de turismo Entonces para eso nosotros queremos Continuar con este proyecto También hermanos Para ello queremos adquirir el pool de maquinales Y justamente para hacerle un frente A estos empates hermanos de la naturaleza también Esta vez si vamos a hacer mantenimientos preventivos Desde septiembre, octubre Con el único fin de que ustedes No pueden parar Los hermanos agricultores, campesinos O cualquier venezolano de cualquier comunidad No pueden parar Tienen que sacar sus productos hermanos Y también los productos Que nosotros Yo igual como agricultores Como ustedes Tenemos que sacar No solo a este mercado De la convención Cusco También queremos sacar por este lado A la capital hermanos A Lima Y para eso también La semana pasada Estuve hablando con el ingeniero Julio Palazzo De transportes Que se ha gestionado hermanos 16 puentes Desde el que año mayo Que está en Palmaral Aquí estuvimos en Progreso También está en la elaboración Del estudio Y además estará hermanos Para Julio Se estará lanzando Un proceso de licitación Se está haciendo un convenio Con el Ministerio de Transportes Mientras que las obras Por reiniciar son Carretera Alto Confortallo Fundo Nuevo Paraíso Carretera Yanashiri Alto Canán Carretera Cochirelli Selva Alegre Y por iniciar Camino Vecinal En el sector de Camonashare Alto Camonashare Institución Educativa 5012-17 De Corimani Prometida En el sector Bajo Corimani Y la gestión de 16 puentes Modulares Con Provías Descentralizado Creo que La evaluación De la información De los 100 días Creo que ha sido Con transparencia Con claridad Me ha gustado El informe económico Que ha hecho El señor alcalde Asimismo también El informe Que han realizado Los regidores Yo creo que los regidores Están también Con toda la información Sobre las problemáticas Que tiene la zona De Quiteni Más que todo Me interesa a mí Está luchando Contra la corrupción Está acabando Con los diezmos Todo ese tema La verdad A nosotros Nos interesa Porque año tras año Se ha gastado Millones y millones De soles No se ha hecho eso Dios quiera Ojalá que el señor alcalde Siga así De verdad Y el pueblo Estamos para respaldarle Nosotros somos Tolerantes Entendemos Hoy en día Ya no somos personas De repente capriciosos Sabemos entender Pero sí Lo que nosotros Siempre exigimos Que haya El trabajo Correcto De los funcionarios Más que todo Eso es lo que nosotros Entonces Que siga Nuestra señora alcalde Prácticamente Manteniendo Esta posición Que tiene Tanto si Tiene prácticamente Que alguien Que les puede Interromper Quieren Quieren hacerle Algunos problemas Pero no lo van A lograr Mientras que el pueblo Que estemos unidos Junto a él Porque nosotros Estamos dispuestos Para apoyar Porque nosotros Hemos puesto a él Y no lo dejaremos Que esos compañeros De mala intención Que lo maltraten A nuestro alcalde Seguiremos para adelante En los proyectos productivos Se continúa Con los Procompite Como Rolla Amarilla Del Cafeto Cadena de valor En cultivo de café En las cinco zonales Y en medio ambiente Con la reforestación En cinco sectores De margen derecha Del río Alto Urubamba Reforestación En las comunidades De Agua Dulce Cochirelli Progreso Duchicela Cirialo Y Santoato Reforestación Y gestión En la margen derecha De la microcuenca Del río Sangomatea Sh梶 Y Arrepent Brittany Y Cochirelli Y 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